Pasadas las 10 de esta noche, el presidente de la ciudad y las reinas de las fiestas hacían su aparición frente a la portada del recinto ferial. Lo hacían después de recorrer las calles que separan la puerta del Palacio Autonómico de la zona de la Marina, saludando a quienes se dirigían ya a comenzar esta feria de 2015. Juntos han sido los encargados de iniciar un año más las fiestas patronales, inaugurando el alumbrado tanto de la portada como de todas las calles del recinto ferial. El pistoletazo de salida definitivo a estos seis días de celebración colectiva. En honor de nuestra patrona, convocar a los ceutíes y que disfruten de una semana agradable, de una semana y de una feria limpia, tranquila, segura, atractiva, accesible, cómoda. Este es el esfuerzo. El presidente de la ciudad ha querido además aprovechar esta ocasión para dirigirse a todos los ceutíes y desearles unas felices fiestas patronales. Quiero felicitar a todos los ceutíes en nombre de la asamblea de la ciudad de Ceuta con motivo de estas fiestas patronales y también quiero tener un recuerdo como siempre, solidario, un abrazo fraternal para aquellas personas que por distintos motivos no pueden venir a la feria. Una feria que volverá a vivir su punto álgido el martes con la ofrenda a la Virgen de África y el domingo con la conmemoración de su día y la tradicional procesión. Antes, este domingo, tendrá lugar la gran cabalgata de feria que partirá desde las murallas reales y finalizará en el recinto ferial. Seis días de fiestas patronales que no han hecho más que comenzar. Disfrútenlos. Gracias.